Música Esta vez será una fiesta, hay que darlo vuelta Aquí viene la respuesta, hay que darlo vuelta Hay que darlo vuelta Se dio cuenta la mitad, que nada estaba escrito Soportando los empates, sabe que no sirve el empate Empezaron de capa caída, recordándolo desde la ida La aventura de la derrota, la victoria parece remota Todos arriba es la enseñanza, por la somilla sube la venganza El resultado es tan susceptible, vamos, no hay nada imposible Hay que llorar, hay que esperar Hay que avanzar, hay que soñar Esta vez será una fiesta, hay que darlo vuelta Aquí viene la respuesta, hay que darlo vuelta Hay que darlo vuelta Nos sobra la pasión, desborda la emoción Tenemos corazón, táctica y razón La alegría aún perdiendo, el orgullo de estar viviendo La historia va a cambiar, está a punto de pasar ¡Poestos! No hay que llorar, no hay que esperar Hay que avanzar, hay que soñar ¡Poestos! 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 ¡No hay que esperar! Esta vez será una fiesta, hay que dar la vuelta Aquí viene la respuesta, hay que dar la vuelta 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 Bienvenida